¡Suscríbete al canal! De la vulnerabilidad, de la falta de experiencia de nuestras hijas e hijos, de sus sueños para acosarlos, intimidarlos y así convencerlos y violentarlos. Como papás tenemos que estar siempre presentes al cuidado de nuestros hijos y sobre todo educarlos con un espíritu fuerte, con una voluntad inquebrantable para que sean capaces de defenderse y de denunciar la más mínima manifestación de acoso o manipulación de la que sean víctimas, para que no sufran de daños irreparables porque se sienten menos, creyendo que son la casi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!